La localidad burgalesa de Lerma acoge la 57 edición de la Feria Nacional de Maquinaria Agrícola. Una cita en la que se muestran las últimas novedades de este sector tan importante para Castilla y León. Una comunidad en la que se registra el 14% de todos los tractores de España, el 26% de todas las cosechadoras de cereal y el 66% de las de remolacha. Cifras que han convertido a este sector en el motor de nuestra economía en 2016. Fue el sector económico que mayor aportación tuvo al crecimiento que experimentó la economía regional. Si la economía regional creció en términos del 3,2% del PIB, el sector primario, el sector agrario, creció cerca del 6% en el volumen de sus producciones, lo que repercutió además en la renta de los agricultores y de los ganaderos. Y también en el empleo, se superaron los 70.000 ocupados en el sector, un 17% de ese empleo femenino, siendo el mejor de los datos de lo que va de década, de la segunda década de este siglo XXI. Sin embargo, el sector agrícola no está pasando por su mejor momento debido a la escasez de lluvias. Estamos a la espera de que se pongan en marcha las primeras medidas de beneficios y bonificaciones fiscales. Veremos también aquellas que desde el punto de vista financiero se pueden realizar para ayudar y para garantizar a los propios agricultores y los ganaderos la liquidez que precisan en estos momentos. Una parte de esa renta agraria y ganadera a la que me he referido antes es también las ayudas directas de la PAC, en lo que a nosotros corresponde, como todos los años procuraremos ser también la administración más rápida en la gestión de las mismas porque constituyen una parte, creo que aproximadamente el 30% de esa renta y por tanto a los agricultores y a los ganaderos en este momento lo que tenemos es que garantizarles esa liquidez. Esta Feria del Herma es un ejemplo de la apuesta de los agricultores y ganaderos por la innovación y tecnificación que tanto ayuda a la modernización de las explotaciones agrarias, ayudándolas a ser más competitivas. Gracias.